más sobre la suerte de jeremías capítulo 40 palabra dirigida a jeremías de parte de llave luego que nabuzardán jefe de la guardia lo dejó libre en rama cuando lo tomó aparte estando él esposado con todos los deportados de jerusalén y juda que iba camino de babilonia en efecto el jefe de la guardia tomó aparte jeremías y le dijo tu dios llave había predicho esta desgracia a este lugar y lo ha cumplido llave ha hecho conforme había predicho y esto les ha sucedido a ustedes porque pecaron contra llave y no oyeron su voz ahora bien desde hoy te suelto las esposas de tus muñecas si te parece bien venirte conmigo a babilonia vente y yo miraré por ti pero si te parece mal venirte conmigo a babilonia déjalo mira tienes toda la tierra por delante a donde mejor y más como te parezca ir vete aún no había dado media vuelta cuando le dijo vuelve a donde goberías hijo de ajicán hijo de zafán a quien el rey de babilonia ha encargado de las ciudades de juda y quédate a vivir con él entre esta gente en suma vete a donde mejor te acomode luego el jefe de la guardia le proporcionó algunos víveres y ayuda de costa y le despidió jeremías por su parte vino al lado de godolías hijo de ajicán a mispa y se quedó a vivir con él entre la población que había quedado en el país godolías gobernador su asesinato todos los jefes de guerrilleros así como sus hombres oyeron como el rey de babilonia había encargado del país a godolías hijo de ajicán y como le había encargado de los hombres mujeres niños y de aquella gente baja de la tierra que no había sido deportados a babilonia y fueron donde godolías a mispa ismael hijo de natanías juan y jonathan hijo de cariach serayas hijo de tanjumet los hijos de efai el netofita y jazanías de maca en compañía de sus hombres godolías hijo de ajicán hijo de zafán les hizo un juramento a ellos y a sus hombres no teman ser siervos de los caldeos quédense en el país y sirvan al rey de babilonia y les irá bien por mi parte aquí lo tienen estableciendo en mispa para responder a los caldeos que vengan a nosotros y ustedes cosechen vino mieses y aceite métanlos en sus vasijas y vivan en las ciudades que hayan recuperado también todos los judíos que había en moab entre los amonitas y enero y los que había en todos los demás países oyeron que había dejado el rey de babilonia un resto de juda y que había encargado de él a godolías hijo de ajicán hijo de zafán todos estos judíos regresaron de los distintos lugares donde se había refugiado y venido al país de juda junto a godolías a mispa cosecharon vino y mieses en gran abundancia entonces juan hijo de cariag y todos sus jefes de guerrilleros vinieron a donde godolías a mispa y le dijeron sabes que valís rey de los amonitas ha enviado a ismael hijo de natanías para asesinarte godolías hijo de ajicán no les dio crédito entonces juan hijo de cariag dijo a godolías secretamente en mispa ea iré yo y asestaré el golpe a ismael hijo de natanías sin que nadie lo sepa porque tiene que asesinarte él a ti lo que supondría la desbandada de todo juda piñando en torno tuyo y la pérdida del resto de juda godolías hijo de ajicán replicó a juan hijo de cariag no hagas eso porque es falso lo que dices de ismael ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!